A mí lo que más me apasiona es el descubrimiento, esa curiosidad que uno tiene por entender qué está pasando pues nosotros, nosotras trabajamos en el laboratorio tratando de entender esos cambios que están ocurriendo en la naturaleza y para los que no tenemos una explicación, esos cambios que están ocurriendo en el hombre, en la mujer y que no sabemos explicar, entonces es apasionante tratar de poner medios para descubrir algo, algo que no conocemos. El poder ayudar es muy muy satisfactorio y la relación con los con los pacientes y bueno y piensas eso que has contribuido, bueno a veces no curamos pero podemos ayudar y luego en la otra parte bueno también en medicina, el estudiar, el pensar qué es lo que tiene el paciente, investigar porque nos dedicamos a investigar, es como la serie House, pues el misterio es que tiene el paciente y hay que ir buscando pistas y hay que tener mucha paciencia y pensar mucho y escuchar mucho al paciente y es un poco por lo que me gusta la investigación porque haces preguntas e intentas responderlas y es fascinante. Yo estudié la carrera de medicina y cuando terminé la carrera lo primero que me pregunté es a qué me quiero dedicar y en ese momento fue cuando empecé a recapitular qué era lo que más me había gustado durante los estudios y lo que me había gustado por encima de todo lo demás era cómo funcionaba el cuerpo humano, el cuerpo humano normal. Entonces me apasionaba pues todos los aspectos que tenían que ver con lo más básico de nuestro organismo, que son pues las células, que son los tejidos. Entonces decidí incorporarme a un laboratorio de investigación y ahí fue donde empezó todo. Me incorporé a un laboratorio, empecé a hacer investigación básica, posteriormente pues digamos que el interés por esta por este campo se incrementó mucho y tenía muchas ganas de conocer otros laboratorios muy punteros. Entonces me fui a Estados Unidos y estuve allí trabajando en la Universidad de Harvard cinco años. Entonces ya fue como llegar a lo más alto de la de la carrera y posteriormente ya regresé, regresé a España y ha sido la carrera profesional que he ido siguiendo a lo largo de los años. Siempre me gustó estudiar, siempre me gustó pensar, siempre me encantaron los detectives, investigar y razonar y viendo la serie de Ramón y Cajal pues me parecía apasionante como él se pasaba horas con el microscopio y pensando y viendo las células y bueno, me animó, vamos, pensé, digo, sería muy feliz haciendo eso. Actualmente estamos intentando contestar una pregunta ¿por qué pacientes con un tipo de mutación y un tipo de tumor desarrollan metástasis? Es decir, ese tumor se va a expandir por el cuerpo y otros pacientes con la misma mutación y el mismo tumor pues se curan tras quitar el tumor y estamos intentando buscar cuál es la causa de que esto ocurra y estamos estudiando expresamente unos genes que son los genes es donde va la información de todo lo que va a ocurrir en el en el cuerpo. Entonces estamos trabajando en esa línea y luego con la Universidad Politécnica estamos desarrollando, no es un videojuego, pero bueno, el otro día pensábamos que podría ser un videojuego porque es muy divertido. Puedes ver miles y miles de datos con unas figuras, con manchas, con sombras que se mueven rápidamente y que te sitúan, por ejemplo, pues esos tumores que tienen unos genes y otros que tienen otros genes y eso es muy difícil de hacerlo con un ordenador normal porque son miles de datos. Es verdad que cada día más nos estamos dedicando y en general niñas se están dedicando a hacer carreras científicas, no tanto tecnológicas pero sí más científicas. ¿Cuál es el problema que yo encuentro? Que conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo como profesionales, la mayor parte de las mujeres no tienen un desarrollo pleno, es decir, cuando empezamos a escalar en la profesión y a llegar a puestos más relevantes, mayoritariamente están ocupados por hombres. Las mujeres tenemos muchos más problemas para llegar a un nivel, digamos, de investigadoras principales. Esto es un mundo muy dominado por hombres. Es una pena porque realmente las científicas que se quedan atrás son muchas y muy buenas. Entonces yo animo, porque el mundo es apasionante, porque descubrir es una de las cosas más maravillosas que podemos, en la que podemos trabajar y de lo mejor que podemos aportar como sociedad, pero animo a que una vez se inicie la carrera, si alguien tiene de verdad esa, digamos, ambición de poder llegar a escalas más altas, que luche por ello, que no se queden nunca atrás. Es un mundo muy apasionante, dominado por mujeres en las escalas más bajas hoy día, y dominado por hombres en las escalas más altas. Yo creo que realmente todos los niños y todas las niñas pueden hacer una carrera científica. No hay ninguna dificultad. Todos van a estar capacitados para hacerlo. El interés viene... Hay que despertar en ellos ese interés. ¿Cómo se pueden despertar? Pues enseñándoles. Enseñándoles desde los colegios, tenemos desde los institutos ejemplos reales, ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, estamos viendo ahora la pandemia, ¿no? La pandemia hemos conseguido una vacuna. Esa vacuna de ARN la consiguió una señora investigando hace años. Una señora que ni siquiera tuvo el reconocimiento en aquel momento, pero hoy día tenemos esa vacuna y nos estamos beneficiando de ello. Entonces, hay muchísimos, esto es uno, pero hay muchísimos ejemplos que se les puede poner a los niños delante para que vean que son aspectos apasionantes, que uno puede dedicar su vida a ello haciendo una carrera científica porque todo el mundo, todos los niños, todas las niñas están perfectamente capacitados para hacerlo. Y a lo mejor, simplemente despertar en ellos esa curiosidad es lo que falta. La próxima Margarita Salas puede ser tú.